Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Silas, ¿vale? Una de las guías más solicitadas de personajes en mid. Me la lleváis pidiendo varios meses, pero me daba pereza hacerla y tampoco he tenido mucho tiempo y he ido trayendo otras guías que también me pedían. Pero bueno, Silas ya iba siendo hora. Además, últimamente estáis un poco más pesados con Silas que de costumbre, así que aquí lo tenéis. Antes de seguir, es una guía muy completa. Ya sabéis que estas guías me llevan bastante tiempo a hacerlas, son muy completas, es un trabajo bastante arduo. Así que agradezco de corazón todo el tema de los likes y los comentarios. Yo leo y respondo todos los comentarios que puedo, ¿vale? Y se agradece de corazón cuando lees un comentario ahí en plan, joder, pues me ayuda esta guía o tal, o dando vuestra opinión simplemente. Y bueno, en esta guía pues os comento el tema de las habilidades, una a una, el tema de los combos, consejos que os doy, trucos con él. El tema de las runas, distintas runas dependiendo de la situación, distintas runas secundarias también, distintos objetos dependiendo de la situación o de lo que tú quieras. Incluso os comento un poco el Silas jungla, aunque no se juegue mucho, pues bueno, hay gente que lo juega y es divertidillo. Así que nada chicos, os comento la guía completa, espero que la gocéis y vamos a darle. Vale, vamos con las habilidades de Silas, ¿vale? Para aquellos que nunca hayáis jugado con Silas o no tengáis algunas cosas claras, considera primero las habilidades y luego vamos con el tema de los combos. Vamos a comenzar con el tema de la pasiva, arranca de Petricita. Tras usar una habilidad, Silas obtiene una carga máximo, son tres cargas, ¿vale? Los ataques de Silas gastan una carga y hacen que sus cadenas giran alrededor de él, lo que inflige 148 dependiendo del AP y el AD, cuanto más AD o AP, más daño, pero en sí el daño es mágico. Al objetivo principal y 47 a los enemigos cercanos, ¿vale? Cuanto más AP o AD, pues más daño haces, pero el daño en sí es daño AP. Mientras tengas al menos una carga de Silas obtiene 125 de velocidad de ataque, por lo que conviene con él a la hora de tener las tres cargas intentar utilizar esos tres básicos. Por ejemplo, lanzamos una simple Q, ¿vale? Al lanzar la Q tenemos esto, ¿vale? Entonces desencadenado el siguiente ataque de Silas tendrá más velocidad, ¿no? Estará potenciada. O sea, sé que pasa esto. Además de que sale más rápido, se potencia. Al enemigo principal que le haces daño, pero como vemos aquí, haces daño a varios. Miren, al dar un básico, ¿ves? A este le hacemos 150 y a estos, pues 40 y pico. Por eso mismo, al principal, que sería en este caso al que hemos dado directamente con el básico, pues le hacemos más daño. Esto sirve mucho para usar líneas o para hacer daño en área a varios enemigos a la vez. Te metes en una teamfight y la verdad es que se nota bastante. Por lo que es lo interesante del tema de la pasiva. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de usar una habilidad con un campeón y tal, conseguimos una carga. Y con esas cargas, pues tenemos los... Bueno, tras usar una habilidad, no hace falta que sea un campeón, pero tras usar una habilidad, pues tenemos los básicos más 8 más rápido y encima potenciados. Así que para pusear, perfecto. Luego la Q, la telegracia de cadenas. Silas lanzan a su cadena, lo que inflige 125, cuanto más AP tengas, más daño hace. Y ralentiza un 35% durante 1,5 segundos. Esto es tan simple y este es el alcance que tiene, ¿vale? Lanza dos cadenas. ¿Qué pasa? Que el epicentro del daño, por así decirlo, es el propio círculo. Si ya sale enemigo justo en este círculo, perfecto. Si no pasa esto, si por ejemplo tiras la Q aquí, ¿ves? La explosión del propio círculo no le da. Le da la cadena como tal, que son 135 de daño, pero no la explosión. En cambio, si yo se lo tiro a este, ¿ves? Aquí da, la cadena da este, pero la explosión da los dos. Porque el área del circulito está entre uno y otro. Por lo que se podría decir que es un daño en área. El lugar en el que las cadenas se crucen explota, lo que inflige 265 de daño adicional, ¿vale? Digamos que con la cadena ya de por sí inflige daño y al cabo de 1,5 segundos, pues hace más daño. Lo bueno de esto es que ralentiza, ¿vale? Es lo interesante. ¿Veis aquí? A ver. Aquí está, ¿vale? Velocidad de movimiento reducido. Ahí está. Es que lo único es que dura tan poco, como dura 1,5 segundos la ralentización es muy poca, pero bueno. Bueno, ya, si no, pausáis el vídeo y lo leéis, pero es velocidad de movimiento reducido, pone. Vamos con lo W, mata reyes. Si las enviste a un enemigo con fuerza mágica, pueden infringir 218 de daño mágico. Cuanto más AP, más daño haces. Y contra campeones, ¿vale? Solo con campeones, si las recupera 154 o 308 de vida, según la vida que le falte. Cuanto menos vida tenga, más se cura. Pero, ¿qué pasa? Que curación máxima un 40% de vida o menos, evidentemente. Porque si te curase esa más, sería un putísimo canteo. Pero en sí, esto solo sirve con campeones. Evidentemente, tú enviste a, puedes envestir incluso a un propio minion, ¿vale? Pero si es un campeón, encima, además de hacer el daño y tal, te curas. Cosa que se agradece bastante. En medio de un fighting fight, por eso el minionismo, muchos silas están a punto de morir y de repente las hace la vida. Plas, plas. Y le desmomenta que flipas y dices, ¿qué cojones? Es en parte gracias a la W. Por eso suele ser la habilidad que se maximiza. Pero bueno, eso lo miramos luego. La W es tan simple como la que clicas encima del objetivo y envistes hacia él. Ni más ni menos, ¿vale? Y bueno, pensad que a la hora de usar una habilidad tenéis el básico potencial. Así que si usáis la W, intentad darle algún básico, que os sale de gratis. La cancelación de animación por partidos básicos de silas son la hostia. Y luego la E. Fuga y rapto, ¿vale? Es silas, se desliza rápidamente y puede volver a lanzar la habilidad durante 3,5 segundos. O sea, sí. Ya está, ¿vale? Bueno, estas son las cadenas. Y esta es una cadena que lanza, ¿vale? Primero te deslizas y luego tienes las cadenas. Evidentemente con el desliz puedes saltar paredes, ¿vale? Como estas. Y con las cadenas, pues si das al enemigo, vas hacia él y le levantas. ¿Ves? Reactivación, que es la segunda E. Si la lanza a su cadena y se desplace hacia el primer objetivo golpeado, lo que infringe 309 daño mágico. Es bastante, la verdad. Y lanza por los L al objetivo. A la hora de lanzar por los L al objetivo, siempre puedes aprovecharte para meter una Q y no fallarla, ¿vale? Porque la segunda explosión se suele fallar. O inicias con la Q y aprovechas que está ralentizado para no fallar las cadenas, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos en los combos. R, apropiación. Vale, el tema de la R. Silas se apropia de la definitiva de un campeón enemigo. Lo que le permite lanzar una copia de ella, pero con el nivel de la definitiva de las estadísticas de Silas, ¿vale? Digamos que es tan simple como, tiene todo este rango, ¿vale? Y hay un campeón enemigo aquí. Tú estás farmeando y solo le das a la R y ya está. Da igual que haya minions de por medio, da igual, ¿vale? Lo único que hace, no le hace daño ni nada. Solo le roba la ulti. Y entonces tu R se convierte en su R. Como estos son bichos de madera, pues no le puedo robar ninguna R. Sale el efecto, pero no puedo usar ninguna R en sí, ¿vale? Pero ahora si fuera un cartus, pues tendría la ulti de cartus. Y al darle a mi R otra vez, haría lo de la R de cartus. De dar a todos mientras canalizo y tal. Esto es algo a tener muy en cuenta. Y por eso Silas es un personaje que suelo aconsejar a la gente que tiene un... Que más o menos sabe un poco más de... Que lleva un tiempo jugando, ¿no? Mucho, pero así que más o menos conoce las definitivas de muchos de sus enemigos. Pero si tú pillas una ulti y no sabes ni qué coño hace, pues evidentemente no la vas a aprovechar como deberías. Y bueno, al robar la definitiva de un rival, a este se le añade un enfriamiento que es del 185% El valor del enfriamiento a la definitiva del enemigo, por eso no sería un cuanteo. Y la reducción del enfriamiento de Silas afecta a este valor, ¿vale? Así que el tema de velocidad de habilidades, quieras que no se agradece. Como un mínimo de 40 segundos. Tiempo durante el cual Silas no puede volver a apropiarse en su definitiva, ¿vale? Ni más ni menos. Evidentemente no le vas a poder robar la definitiva todo el puto rato al mismo, pero sí que medio de... Ah, por cierto, algo que nos he dicho. La R también es una habilidad. Pensad que la pasiva, al lanzar una habilidad, tienes eso. Si tú le robas la ulti a alguien, el simple hecho de hacer así, ya tienes un básico potenciado. Ahora si digo un básico, ¿ves? Sale el potenciado. Va a hacer una lantería, pero antes de tenerlo en cuenta, ¿vale? Sé que con todas las habilidades se hace, pero como la R es solo hacer click y robar en la R, no hace nada más. Pero el básico lo tienes potenciado, así que lo podéis aprovechar entre medias. Dicho esto, hay muchísimos combos, pero bueno, ahora por ello mismo vamos con los combos. Y deciros que con la E el desliz puede saltar muros y vas a poner un bicho de madera aquí, por ejemplo, porque con la E puede deslizarse y saltar muros. Pero también con la segunda E si hay un enemigo, ¿ves? También vas hacia él, por lo que puedes llegar a saltar muros. Con el desliz primero, muros muy tochos. No puedes saltarlos como este, por ejemplo. Pero a lo mejor con la cadena, mirad, a ver. Vamos a poner aquí un enemigo de práctica, por ejemplo, ahí. Espero no fallar ahora. ¿Ves? Pues si ya sale el enemigo, entonces sí saltas al muro, ¿vale? Por lo que es bestial. Sí, la verdad es que es un personaje bastante bestia. En fase de líneas puede joder muchísimo, porque es muchísimo, farme bastante bien. Y bueno, vamos con el tema de los combos. Vale, vamos con el primer combo de silas, ¿vale? Ya sabéis, con la E la primera es te deslizas y entonces te deslizas hacia un enemigo. Digamos que si estás más o menos a X distancia del enemigo, al deslizarte te pones a melee y entonces das un básico. Ese batiz chico está potenciado. Intentar, antes de lanzar una habilidad, dar un básico. Por el simple hecho de que tiene 125 de velocidad de ataque, como vimos, y está potenciado el básico. Así que en sí, un solo básico potenciado va a quitar un huevo, ¿vale? Hace daño a peda más. Así que si tú haces la E con el desliz, te pegas al enemigo, le das un básico de gratis, porque te sale súper rápido y rápidamente la W. Y haces cancelación de animación. En cuanto das un básico, te lanza la W. Entonces le das esto muy rápido y con la W, quieras que no, das el ostión al enemigo, ¿vale? Luego otro básico de gratis, como veis aquí, ves, el básico y la W se hacen casi al momento. En plan, se hacen súper, súper rápido. Así que bueno, lanza la W, le hace mucho básico, mucho básico, mucho daño. Luego le das un básico y entonces lanzas la segunda E. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la E tiene dos cargas. Una es el desliz y luego a los 3,5 segundos tienes, que es el máximo de CD, de la segunda E, que son las cadenas. Pidas al enemigo y te vas con él y le estuneas. Bueno, le estuneas, le elevas. Entonces, como tienes 3,5 segundos, en esos 3,5 segundos te dan tiempo a lanzar un básico de gratis, una W y otro básico. Digamos que este combo está muy bien, sobre todo en fase de líneas, cuando pides al enemigo. Pero bueno, te deslizas, básico, W, básico. Luego con las cadenas das al enemigo e intenta no fallar. Pero bueno, como estás a melee, no se suelen fallar. Es más, en estos momentos, a lo mejor el enemigo, como te ha avanzado sobre él y le estás dando de hostias, dice, hago flash. Tira el flash y a lo mejor con las cadenas consigues volver a pillarle y a lanzarle más burst. Entonces, luego ya se hace el básico y aprovechas el tema de la propia segunda E, como le elevas. Si has dado con la segunda E, con las cadenas, es que estás a melee. Porque si le das, es que te unes a él. Estás a melee. Entonces, te es muy fácil dar un básico y rápidamente, después del básico, lanzar la Q y no fallarla. Intentar darla con el círculo. Porque si es ralentida, sale el enemigo y haces que en este no se escape y puedes dar un básico de más. Todo es habilidades entre habilidades básicos siempre, ¿vale? Este otro combo se suele utilizar cuando tienes, en el primero hemos visto que si le das, está más cerca del enemigo. Cuando estás un poco más alejado, pensad que tenemos la primera E, que es el desliz, la W, que es un saltito, que es solo clicar encima del enemigo y ya saltas hacia él. Así que es como esta otra especie de desliz, por así decirlo, pero hacia una unidad. Y entonces, pues usar ese W, evidentemente, para llegar entre la L y la W, te da mucho margen, ¿no? Es como que estás lejos y de repente cerca. Y entonces ya le das un básico Q, bueno, un básico E, que diga, sorry, porque activas la segunda E, que son las cadenas, que entonces elevas al enemigo y es meterle CC. Y entre el CC, pues le metes un básico y luego aprovechas el tema de la Q, intenta no fallar la Q, ¿vale? Ya no solo da con la cadena, sino con el centro, la explosión, que es lo que ralentiza, porque eso te da muchísimo margen, además de que te haces bastante más daño, se nota un huevo. Hace casi el doble daño o incluso el triple. Luego puedes meter un básico E gratis, porque como está ralentizado, te es mucho más fácil. Y el básico sale super potente. Vale, este es más que nada para eso, para cuando estás a más distancia al campeón de lo que deberías. Vale, esta otra habilidad es para cortar animación, ¿vale? Por parte de la Q. ¿Por qué? Tú tiras la E y es el desliz, entonces lanzas la Q. Imaginas que el enemigo está muy lejos y la Q no llega, ¿vale? El rango máximo de la Q, pues no llega al enemigo. Entonces lanzas el desliz para acercarte un poco más y rápidamente la Q. Justo cuando vayas a lanzar la Q, incluso antes de haber explosionado, haber explotado lo del circulito, ya lanzas la segunda E. Para pillarle con las cadenas al enemigo y así asegurar que la pompita, bueno, el círculo, el área de la propia Q, se la va a comer, sí o sí. Y entonces ya aprovechas, como le metes el CC con las cadenas y no se puede mover, pues la explosión de la Q se termina comiendo, por así decirlo. Y entonces ahí ya pues le das básico W y luego todos los básicos que puedas, porque gracias a haber lanzado varias habilidades, tienes tres acumulaciones. Entonces luego te salen los tres básicos casi de gratis, gracias al tema de la pasiva que comente las habilidades. Luego tenemos este otro combo con silas que poca gente sabe que es muy importante. Parece una tontería, ¿vale? Porque tú lanzas la E con el slith y las cadenas. Y justo al lanzar las cadenas, digamos que haces flash. Al hacer el flash, una, ya no es que canceles la animación, sino que la cadena sigue teniendo, digamos que es como que se alarga el rango de la E. Y no es que se alarga, es simplemente que como lo has tirado antes de hacer el flash, entonces la animación de la habilidad sale desde donde has tirado el flash, por así decirlo. Por eso, por mucho que hagas flash, las cadenas dan al enemigo. Esto suele ser, se puede utilizar o bien para engañar al enemigo y para que os deis cuenta de que la E, si da al enemigo y tiras el zonias, se mantiene la E. Y tú te acercas al enemigo con la E. Muchas veces esto te puede salvar la vida en medio de una teamfight. Lo típico, a lo mejor ayudas a tu aliado, así. Tienes poca vida, haces el combo este, y el enemigo en cuanto te vaya a matar, ya, digamos que es como que le pillas con las cadenas, pero ya con el zonias junto. Entonces no te puede golpear, pero sí le stonias tú a él. Vale, esto es muy importante. Otra cosa muy importante es, en la segunda E, cuando tú haces la E y el flash, mientras estás yendo puedes o bien lanzar la W o bien lanzar una propia R, ¿vale? Evidentemente dependiendo de la R que le hayas robado al enemigo. Pero esto es algo para que tengáis en cuenta que podéis hacer eso, ¿no? Utilizar habilidades gracias al tema del AI. ¿Qué pasa? Que como haces el AI y el flash, tienes como más tiempo, ¿no? Para llegar. Y en todo ese tramo puedes tirar incluso alguna W cuando llegues al enemigo o la propia R, ¿vale? En este caso también puedes usar el zonias para llegar en amarillito y entonces no te pueden atacar, ¿vale? Pero bueno, este es algo a tener muy en cuenta. Imaginaos por algún casual que justo tenéis activada la R de Fizzle Sticks. Imaginaos, y estáis en medio de una teamfight. Lanzas la segunda E, te acercas al enemigo con la R ya de Fizzle Sticks activada, que hace daño en área, y mientras te vas hacia el enemigo, aprietas el zonias. Entonces vas hacia el enemigo con el zonias puesto, pero con la habilidad de Fizzle Sticks haciendo su efecto. Es un pequeño ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿vale? Pero es más o menos para que lo sepáis. Este es un combo que, bueno, practicar en herramienta prácticas. Es una tontería, pero oye, más de una vez te agradece, sobre todo las teamfights. Vale, este otro combo es más que nada uno, para que veáis que podéis, como os dije, la R os da un básico de gratis, os da una carga de la pasiva que es algo a tener en cuenta, ¿vale? Pero que poca gente puede tener en cuenta. Pero bueno, esto es más que nada para que veáis que la R en sí no tienes que canalizar. Simplemente haces así silas y ya está, pero puedes seguir andando mientras lo haces. Luego entonces lanzas la E y esto es más que nada para engañar al enemigo. Imaginaos que tenéis un enemigo, queréis hacerle focus al que está detrás, ¿vale? En vez de al que está delante. Entonces tú robas la R al que te convenga, ¿vale? Dependiendo de si alcanza o no, pero bueno, tiene mucho rango la R a la hora de robarle a alguien. Y entonces tú lanzas la E para saltar la pared. Y ya estás entre el enemigo al que no quieres dar y el que está detrás, que es al que quieres hacerle el focus, porque se le agradece a lo mejor y le quieres reventar el orto en 0, Pues entonces lo que haces es lanzas la E, tiene la segunda E, pero te la guardas. Y entonces lanzas la Q, porque la Q es lo que tiene bastante distancia a la Q, aunque haya un enemigo E por medio, puedes lanzar la Q, además de que das a los dos, puedes llegar a dar incluso a principal y al secundario. Y entonces haces flash y rápidamente al hacer el flash te posicionas pegado al enemigo al que quieres hacer el focus y le lanzas las cadenas. ¿Vale? Digamos que con ese combo muchas veces esto te ayuda a aprovecharte, ¿no? Pero el enemigo no se lo suele esperar. No se lo suele esperárselo del flash E. Además si hay un enemigo E por medio. Entonces haces esto y luego ya, evidentemente, antes de lanzar el W, intentar dar un básico. Si por algún casual el enemigo está correteando y no has dado con las cadenas, porque las has esquivado o tal, siempre le puedes tirar la W para abalanzarte hacia el enemigo y entonces aprovechar luego con las cadenas, porque el tiempo te da. Así que si por algún casual ves que el enemigo se está moviendo un poco raro, siempre puedes lanzar la W antes de la segunda E, ponerte, pegarte al enemigo, entonces lanzar la cadena, ¿vale? Pero eso ya depende. Pero aún así el flash se suele utilizar más que nada para eso, para pegarte. Y ya que estás pegado, la segunda E que diga, no la fallas. Y entonces luego ya le metes el combo de básico y luego la W básico y todos los básicos que puedan. Suelen ser tres, pero por lo del máximo de cargas de la pasiva, más que nada. Y este combo es más que nada para que tengáis en cuenta cómo engañar al enemigo, ¿vale? En el anterior os comenté también cómo engañar al enemigo con el tema de lanzar la Q, dar a dos enemigos a la vez, pero en realidad luego lanzarle el flash y tal. Esto se utiliza más que nada porque tú con la ETA balanzas hacia el enemigo, ¿vale? Y le robas la R. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo dice, vale, va a ir a por mí. Pero ¿qué pasa? Que tú, evidentemente, lanzas la Q para darle, hacerle daño y tal. Y a lo mejor el enemigo en ese momento, al verte irte hacia atrás, dice, vale, solo quería acercarse a mi, lanzarme, quitarme la R, dar con la Q porque es una habilidad a distancia, pero luego irse. Y a lo mejor el enemigo no se espera que mientras te des la vuelta, lances el flash hacia él y termines dándole con la E. El enemigo, evidentemente, cuando se la sea a la vuelta no se suele esperar que de repente haga flash y la E en su puta cara, ¿vale? Digamos que es para engañar al enemigo, ¿vale? Este como tenerlo en cuenta sobre todo en fase de líneas. A mí me pasa muchas veces que hago, bueno, nos ha pasado incluso a todos contra silas, que crees que se va a caer y de repente te pilla por ahí y te empieza a reventar y dices, ¿qué? Porque a lo mejor tiene poca vida, pero gracias al W luego se cura un huevo, gracias al CC de la E, de la segunda E, aguanta un poco de más, ¿no? Puede dar un básico de gratis y tal, y al final te termina reventando el hordo. A todo nos ha pasado. Este como es un poco más complicado, pero vamos, tampoco es que sea muy difícil, pero sí que es verdad que llevarlo a cabo en medio de una pelea... Es un poco complicado porque la gente suele fallar cuando hace el flash E, muchas veces lo termina fallando, ¿vale? Porque encima no es un flash que te posicione exactamente pegado al enemigo, sino un poco a distancia. Así que la E tienes que no fallarla. Pero es de estos combos que cuanto más vas jugando con silas, más te vas haciendo a él y entonces es más fácil de deshacerlo. Ni más ni menos. Así es como se le suele maximizar las habilidades a silas, ¿vale? Se le maximiza la W, de ahí la Q y por último la E. Evidentemente la R siempre que podáis a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Se le maximiza la W sobre todo por el tema del escalado y porque la W te cura, ¿vale? Es la habilidad que le da la vuelta a la tortilla, como siempre digo, ¿vale? Es una habilidad muy, muy, muy importante con silas. Luego la Q evidentemente hace mucho daño y más idas con la explosión. Por eso intentad dar siempre con la explosión, siempre que podáis por encima ralenticéis al enemigo. Y luego la E es importante también, sí, pero como en sí el daño de las cadenas es más que nada por la propia cadena, no por el daño en sí. Así que se suele maximizar así, ¿vale? Es el maximizado que más renta con silas por el escalado de las propias habilidades. Vamos ahora con la runa más utilizada en meta actual con silas, ¿vale? Ya sea el silas en línea o incluso el jungla, ¿eh? Porque el silas se puede llevar jungla, pero bueno, sí que es verdad que el jungla apenas se utiliza y antes estaba bien, ahora ya no tanto. Pero sí que es verdad que como tiene un desliz, luego tiene las cadenas, tiene el W también, que es otra especie como de desliz. Pues entonces se te hace un poco más fácil gankear con él, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, el silas en su jugar, yo lo aconsejo en línea de bala, puede ser. Así que se suelen pillar las de conquistador, la runa, bueno, las de precisión conquistador, ¿por qué? Ataques y habilidades, con cada ataque o habilidad consigues dos cargas, ¿vale? Con el máximo acumulaciones, bueno, cada acumulación te va dando más daño, ¿vale? Daño adaptable, así que si vas a P, pues te va dando más a P. O sea, sé que vas consiguiendo más daño con el máximo acumulaciones, haces, vas todo el daño desacumulado, pero ya no es solo eso, sino que encima te curas, ¿vale? A conseguir las 12 acumulaciones, que es el máximo, pues te curas un 9% el daño que inflinges, y silas es mucho de hacer burst. El conquistador se suele recomendar, más que nada, una, a personajes como Silas, que es entre habilidades y básicos, como tiene lo de las cargas de la pasiva, das las habilidades y básicos en 0,6, 3 básicos y 3 habilidades así, en 3 segundos, y es como que cojones, o incluso en 2. Y por eso el mismo el conquistador es lo que mejor le va, sinceramente. Luego se le suele pide aclaridad mental, más que nada porque cuando inflinges daño a un enemigo, regeneras mana, ¿vale? Esto es más que nada por el tema del sustain, para tener sobre todo más sustain en línea, porque la Q muchas veces la utilizas incluso para la hater minion, ya no solo para dar al enemigo, sino para hacer las dos cosas, que si hay un enemigo, un minion al que quieras matar y lanzas la Q a distancia y das a los dos. Si das al enemigo y al campeón, pues perfecto, porque te regeneras mana. Digamos que esto es para menos sustain, ¿vale? Así puedes llegar incluso a pokear la línea. Luego de estas tres, la que se suele aconsejar es tenacidad, porque la tenacidad te da aguante contra todo tipo de CC, ralentizaciones, stuns, polimorfias, silencio, ceguera, cambio, toda esa mierda, ¿vale? Entonces, esta runa te da aguante contra todo eso. Como Silas se suele jugar en mid, en mid todos los enemigos suelen tener algún tipo de CC, ¿vale? Además, Silas sí que es verdad que tiene mucho deslizamiento, tiene mucha movilidad como personaje, pero sí que es verdad que como todo campeón del juego, un buen stun o un ralentizado te puede joder bastante. Pero bueno, como luego tiene las cadenas y eso, pues bueno, aún estando ralentizado puedes llegar al enemigo. Pero en fase de líneas se nota. También porque Silas una vez lanza todo el combo que tiene, se queda sin habilidades y entonces si te empiezan a dar de hostias, pues se nota bastante. Aunque bueno, tampoco es que tenga un CD muy bestia, ¿vale? En las habilidades. Luego en estas tres, la que se suele pillar es última esfuerza, ¿vale? Que es, infliges un 5 de 11 de vida más de daño cuando estás por debajo del 60% de vida y infliges el daño máximo al tener 30%. O sea, sí, cuanta menos vida tienes, más daño haces, ¿no? Entonces, si te pillan con un 20% de vida, haces el máximo de daño gracias a esta runa y entonces gracias a la W te curas un montón, porque ya os comenté las habilidades, lo que hacía la W. Entonces digamos que esta runa es para dar la vuelta a la tortilla. Te están jodiendo, te van a batalla y de repente te dan la vuelta, haces el combo entero, metes mucho CC, te curas, haces muchísimo daño en 0, y ping, ¿vale? Y magia, ni más ni menos. Luego esta es más orientada contra campeones que sean tanques en el equipo enemigo, pero bueno, no se suele pillar, a no ser que haya mucho tanque en el equipo enemigo. El Silas top, a veces sí se suele pillar esta runa, dependiendo del top. Pero si te sale un full, full tanque, pues a lo mejor sí te conviene esta, antes que esta. Pero es que esta es muy arrolladora, por así decirlo, con el propio Silas. Y luego las secundarias, hay varias secundarias que te puedes pillar, pero la que más se suele utilizar es la del cronómetro, que además te viene bien. Una, para ahorrar, porque el Zonias con Silas es súper importante, ¿vale? Sobre todo por el CD de las habilidades. Mientras estás esos 2,5 segundos en amarilla y congelado, pues te da tiempo a volver a tener las habilidades y volver a meter un combo de la hostia o escaparte incluso. Y también porque hace mucho engage. Engage es comenzar la teamfight, ¿vale? Te metes a tope, pum, y entonces te comienes todas las hostias. Pues un buen Zonias o un buen cronómetro te puede salvar la vida. Y esto en fase de líneas te puede salvar la vida, porque una, puedes jugar muy agresivo y tal, o dos, puedes incluso que ellos, que el enemigo está jugando muy agresivo, te divian en bajo torre, gracias al cronómetro te da la vida, ¿vale? Digamos que gracias a esto se la puede jugar al enemigo. Además de que, bueno, te ahorras dinero, porque para hacerte el Zonias luego te hacen pillarte esto, así que... Y luego perspicacia cósmica, velocidad de exición de invocador, antes tienes el flash y el prender, o el teleport si es que vas top, o incluso la plasta si es que va jungla, pero más que nada por el flash, ¿vale? Estaba muy bien, sobre todo en el tema del flash y el prender, que es con lo que se suele jugar con Silas. Y velocidad de objetos, antes tienes el Zonias, antes tienes aquellos objetos que sean de activa, que luego os comentaré en los objetos, cuando os comenté lo de la build que se le lleva. Velocidad de habilidades, así tienes antes las habilidades, la Q, la W, la A y la R. Luego, fuerza atable, más daño. Y luego resistencia mágica, si te toca contra una AP, si te toca contra una D, pues armadura, ni más ni menos. Pero como suele ir Silas mid, pues se suele pillar resistencia mágica, porque el de mid suele ser una diana o tal. Que te toca un Talon, un C, dos cosas por el estilo, pues pilla tal armadura. Luego este es otra página de runas, ¿vale? Que está orientada al Silas del busteo, que evidentemente vas con las de dominación y con electrocutar. Es un canteo, ¿por qué? Golpear con un campeón con tres ataques o habilidades diferentes o en margen de tres segundos que ya solo con un segundo. Metes esos tres ataques o habilidades en cero coma. Hace daño a la Tab, le cae un rayo del cielo y le cae la cabeza al enemigo. Esto es para una, si vas muy, 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 muy agresivo con Silas. Y dos, si crees que el enemigo, porque si tú pidas un enemigo, ¿vale? Si es un Squishy, o sea, si es un campeón enemigo que no aguanta una mierda, pues entonces al lanzarle todo el combo le revientas el otro. Si encima le cae un rayo del cielo y le hace más daño, pues entonces las probabilidades de que lo mates de una, solo con un combo, pues aumentan. ¿Qué pasa? Que si en el equipo enemigo hay mucho tanque y tal, pues esta runa no la suelo aconsejar mucho. Esto es más que nada para el busteo, ¿vale? Para bustear. Para meterte y reventarle, hacer el combo entero a un enemigo y reventarle. Porque es como un potenciador de daño, ¿vale? Es como más daño, sin más. Luego, evidentemente, golpea bajo porque dañar a campeones con acciones de movimiento reducidos le hace más daño. Le hace verdad daño verdadero que lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Ese está muy bien, ¿por qué? Porque acciones de movimiento reducidos. La Q, siempre y cuando dejo la explosión, que ralentiza, o la propia E, porque al pillar con las cadenas, con la segunda E, te acercas a él y le elevas. Entonces eso es una especie como de stun y también vale lo de golpe abajo. Entonces el daño que hagas después de eso, pues hace más daño, ni más ni menos. Por lo que si metes una buena, sobre todo, se suele notar más con la Q. Si metes una buena Q con el ralentizado, el combo que le metes después, te cagas. Por eso mismo, cuando vas con esta runa, se suele comenzar con la Q y luego ya metes el combo entero y como se coman la explosión, su puta madre. Como os dije, para ir muy agresivo. Te puedes pedir impacto repentino porque después de hacer un deslizamiento, la W o la E por la primera E o incluso la segunda E, por ejemplo, te otorga letalidad, haces más daño a aquellos campeones que aguanten poco, vale, ya de por sí, y penetración mágica, pues contra aquellos personajes que sean tanques y te hagan mucha resistencia mágica, pues les hace más daño. Luego, bueno, sabor a sangre te cura cuando dañas a un campeón enemigo. Esta runa no está del todo mal porque te da mucho sustain, pero pensad que esta página de runas está orientada al silas del busteo. Así que como es para bustear, pues se suele optar más por esto. Coleciendo globos oculares, más de lo mismo, vale. Vas matando enemigos y vas consiguiendo más daño. Hasta un máximo de acumulaciones con el que consigue mucho más daño, no hay más. Y luego, ¿qué haces incesante? O tienes velocidad de movimiento, vale, fuera de combate, cosa que viene muy bien para hacer runa, puse a la línea, te vas a bot o a top y vas más rápido, vale, llegas antes. Y esto parece una tontería, pero se nota bastante porque vas consiguiendo cada vez más velocidad de ataque fuera de combate, más velocidad de movimiento fuera de combate. Y entonces llega un momento en el que te puedes mover más rápido. Pero como os dije, esto es si vais a estar en una línea en la que queréis que vais a ganar 100%. Para así ayudar a tus compañeros y, lo dicho, reventarles el suelo a todos, vale. Evidentemente, si quieres más sustain, pues podéis pierder de cazorio voraz, que te da omnisucción. Te curas con básicos y habilidades. Como te dije, con sabor a sangre os podéis ir con estas dos si lo que queréis es más sustain. Pero esta runa está enfocada al busteo. Y luego en la secundaria escapa el limbo, vale. Que después de lanzar un summoner, pues consigues un aumento de velocidad de movimiento, vale. Y puedes atravesar unidades. Esto viene bastante bien, pues eso. A la hora de hacer el combo ese que os comenté del flash para dar al segundo enemigo suele venir muy bien. O incluso para escapar, que coño. O en medio de una teamfight. Y luego con caminata sobre agua, pues corres más cuando vayas por el agua. Y encima después haces más daño dentro del agua. Si hay una, las teamfights se suelen dar por dragones, por varones o por heraldos. Entonces, como esas peleas suelen ser en el río, ambas, todas, las tres, pues en el río tienes tú más daño y más movilidad. Cosa que se agradece mucho. Y si la sumas a esto, pues guauye. Pues llegas antes a las teamfights y todas esas mierdas. Dicho esto, evidentemente puedes cambiar de runa. Si quieres ir aún más bestia, pide ir al láser porque tu siguiente habilidad prende al enemigo. Pokéas con la Q y ya, pum, le metes a prender. Se avecina tormenta para tener más apellet game. Anillo de flujo de maná para conseguir más maná por el tema de regeneración de maná. Etcétera, etcétera. Esto ya depende mucho de cómo vayas. Estas son otras secundarias. También podéis poneros como secundarias de las de precisión que os comenté alguna de estas. Las de dominación. Podéis pillar el golpe bajo y colección de ojos si queréis jugar agresivo, por ejemplo. ¿Vale? Es un ejemplo. O si queréis ir con las de conquistador pero también tener más sustain en línea, podéis pillaros de secundarias. O sea, sea aquí, os pipía la de dominación, sabor a sangre y cazador voracea si tenéis más robo de vida. Pero eso ya, para gustos colores. Y luego, como este es el Silas del Burst, ¿vale? Se suele convocir a ataque porque se aprovecha mucho más. Y daño adaptable y armadura si es AD o resistencia mágica si es contra un Aple. Y ahí, esta es otra página de runas que evidentemente, como os comenté, las de dominación, esta página de runas sería para un Silas muy pusi, ¿vale? Muy pusi, o sea, muy... jugar muy defensivamente. Si ves que el jungla enemigo es bastante agresivo y tu mid o tu tobo, bueno, tu rival, te hace counter a lo bestia y crees que vas a estar muy jodido en línea, pues entonces te pidas pies veloces porque al atacar y moverte genera acumulaciones de energía. La hacía en acumulaciones, tu siguiente ataque será con vigor. Los ataques con vigor te curan, ¿vale? Y hacen, dependiendo de tu poder de habilidad, en este caso eres Silas, y ¿qué pasa? Que de vida ahí te otorgan 20% de velocidad de movimiento. Digamos que esto te termina curando, tú vas moviéndote, vas farmeando, con 100 acumulaciones te curas al golpear y también velocidad de movimiento. Esto viene bastante bien, pues eso, para aguantar más en línea. Esta para el mana, esto para el CC que os dije, esto para hacer más daño cuando tengas poquita vida. Y estas dos son para curarte cuando haces daño a un enemigo y esta para curarte cuando haces daño a cualquier cosa, ¿vale? Esto es a campeones y esto es a cualquier cosa, a la que des, ya sea con habilidades o con básicos. Pasa una tontería, pero lo que os dije, esta runa está más orientada al Silas muy Pussy, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, con lo que os dije, velocidad de habilidades, fuerza atable y resistencia mágica, dependiendo de si es contra una de una P. Siento, se tarda mucho con el tema de las runas, ¿vale? Pero bueno, son tres packs en las runas diferentes y he querido ampliar un poco. Vamos ahora con el tema de los objetos, ¿vale? Esta es la build más utilizada con Silas en el meta actual, ¿vale? Ya sabéis que Silas se suele jugar mid o incluso top, pero bueno, se suele jugar en línea. Se suele empezar con anillo de doran, ¿vale? Te da vida, todo esto lo que veis, inflige más daño físico adicional a los súbitos, perfecto para la hora de agitar y encima matar súbitos pues te resta una mana. Así tienes más, pues coño, tienes más regeneración de mana. Si las quieres que no, sobre todo en fase en líneas, gasta mucho mana. Luego dos porciones de vida, ¿vale? Y el guardián invisible y siempre, como en todas las guías os digo, guardianes de control pongo en todas las guías. No es solo cosa del support, es cosa de todo el equipo. Me da igual que sea stop, jungla, mid, support, a veces me la suda, ¿vale? Pillaos siempre que podéis un ping, un guardián de control y ponerlo en el mapa porque soy cinco personajes, cinco de estos en el mapa ayudan bastante, dan mucha visión. Y ya no solo por ti, sino por el equipo. Luego en cuanto a los objetos principales, os he puesto el sello oscuro. No todo el mundo empieza con el sello oscuro, ¿vale? Lo he puesto aquí porque hay mucha gente dependiendo, ¿vale? Si tú crees que la partida te va a ir bien y crees que vas a conseguir muchas assists y muchas kills y apenas te van a matar, pues entonces sí puedes pierder el sello oscuro. Porque digamos que vas a otorgar dos acumulaciones para asignarte campeón y una por resistencia. Por lo que cuanta más acumulaciones tengas, más daño terminas haciendo. ¿Qué pasa con esto? Que evidentemente si no te matan y empiezas a ir a asistir o matar, 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 matar a campeones, pues lo vas cargando y luego tienes una de poder de habilidad de la hostia. De ahí vamos con la botajonia de lucidez, ¿vale? Son las que se suelen pillar porque una, te da 12 velocidad de hechizos de invocador, antes tienes el flash, el prender o el teleport con lo que vayas o incluso el smite y el jeba jungla y luego tienes velocidad de habilidades. Tienes antes la Q, ante la W, ante la I, ante la R, ni más ni menos. Evidentemente te puedes pillar también la botajonia de hechicero que te da penetración mágica, esto es para hacer más daño, pero sinceramente siendo oscilas ya de por sí tiene mucho daño. Así que os aconsejo esta por el tema de hechizos de invocador y velocidad de habilidad. Pero para gustos colores. En cuanto a objeto mítico sí que cambia bastante, ¿vale? En el meta actual se está jugando mucho con escarcha eterna, pero ya sabéis que cada meta la gente prueba unos objetos, sobre todo con los míticos. Pero se suele jugar con esta, ¿por qué? Imaginaos el combo de si las entero más luego una activa del objeto, además de todo lo que te da, que veis. Aquí te vas el objeto. Infliges 125 más un 35% de poder de habilidad. Cuando das poder de habilidad más daño haces con este ítem. De daño es mágico en un cono, encima es en un cono, ¿vale? Lo que inflige a los enemigos un 65% ralentiza, que digas horrible. Ralentiza a los enemigos un 65% durante 1,5 segundos, cosa que te viene de puta madre por si el enemigo justo todo, yo que sé. Además esto, creas que no tiene bastante rango, no mucho, pero sí que tiene algo de rango. Por lo que si combinas esto con las habilidades de por sí ya de Silas, te es mucho más fácil que el enemigo no se escape. E inmoviliza a los enemigos que se encuentren en el centro, pero eso es lo bueno, ¿vale? Silas es muy fácil, tú por ejemplo, ya solo con la segunda das con las cadenas al enemigo, vas hacia él, hacia el enemigo y como cuando vas hacia él, le elevas y ahí no puede hacer ni flash ni hostias, lanzas este objeto y Silas en el centro la stuneas. Ese stun te puede dar la vida porque le sigues metiendo todo el boost, ni más ni menos. Y encima, luego como pasión mítica, se otorga a todos los demás objetos legendarios 15% de poder de habilidad, tiene más poder de habilidad, hace más daño. Luego, los siguientes míticos esto ya depende de, está el Liandry, ¿vale? Que se suele utilizar más que nada porque te da agonía, ¿vale? Infliges un 12% de daño mágico adicional a los campeones según la vida adicional del objetivo, ¿vale? O sea, cuanta más vida tenga el objetivo, más daño le haces. Así que contra tanques viene de puta madre. Infligir daño con habilidades que más los enemigos, lo que inflige 15 más, 1,5 de poder de habilidad, ¿vale? Más 1% de la vida máxima del objetivo como daño mágico, ¿vale? Lo que os he dicho. Total, esto es para ir pokeando, hacer más daño con las habilidades para el tema del busteo y para hacer daño a varios. Pero esto para el Silas del busteo, incluso, bueno, yo preferiría incluso el Cinto, pero bueno. Tempestad y Luden no está en el todo mal porque te da eco las habilidades de daño que es fácil dar con una habilidad con Silas, al menos con la Q es súper fácil, aunque sean solo las cadenas, no la explosión, pero con las cadenas es súper fácil, tío. 100 más, 10% de poder de habilidad, vale, daño mágico adicional a tu objetivo y a 3 enemigos cercanos. En miro de la teamfight tiras una Q, pum, das a 1 y encima das a varios o incluso en fase de líneas das a un minion y das a varios también. Digamos que para pusher está bastante bien también. Pero es eso, vale, además infligir daño de habilidades a campeones reduce el enfriamiento de este objeto un 0,5 segundos. Silas es un personaje que te pilla, te revienta, pasa, hace, bueno, pasa lo de la pasiva del eco y ¿qué pasa? Que lo bueno es que hasta 3 segundos por lanzamiento de hechizo. Silas sí que tiene mucho burst, vale, en lanzar todas las habilidades de una, pero luego tiene poco cede en alguna que otra habilidad. Así que gracias a eso a lo mejor incluso puedes meter otra vez Tempestad de Luden. Pues a mí mismo es un ítem bastante efectivo y luego te da penetración mágica que bueno, contra ataques está bien. Digamos que con eso hace más daño. Y cinto misil, esto es ya para un Silas un poco más agresivo, pero sinceramente teniendo el desliz de la E, teniendo la W que te pegas al enemigo y teniendo la segunda E que son las cadenas que te acercan al enemigo, lo de cinto misil lo veo más para un Silas más de busteo, pero a mí no me convence mucho el ítem este porque la activas y bueno, te deslizas, lanzas unos proyectiles, hace mucho daño y obtienes un 30% de velocidad de movimiento al desplazarte hacia campeones amigos. Parece una tontería, pero oye, está bien. Pero sinceramente la que yo suelo, más uso con Silas en todo caso es Scatcha Eterna, pero bueno, esto ya depende de la situación, si hay tanque tal, si quieres hacer más daño pues esto y tal, pero con esto hace mucho daño también. Pero bueno, esto está bastante bien para pokear y sobre todo cuando esto a mí me gusta mucho en las teamfights, sinceramente, aunque esto como es un cono también se nota. Dicho esto, el Zonias, evidentemente el Zonias, además os lo dije en los combos, es primordial con Silas, sobre todo por el combo ese que os dije del Flash la E y junto con el Zonias y vas con el Zonias metido y con la R de alguien, es un puto canteo ese combo, es un canteo. Esto es una R entre medias y es increíble. Además de todo lo que te da es te da esta 6, activas el ítem y te haces dorado, durante 2,5 segundos nadie te puede hacer nada. Tú no puedes hacer nada, ningún aliado ni ningún enemigo, ni más ni menos. Impulso cósmico, además de todo esto que te da, si tienes al menos 160 por de habilidad que se suele tener en este entonces, por eso este ítem no se pilla de los primeros, se pilla más o menos ya tirando hacia el final. Obtienes un 20 de velocidad de habilidad, o sea, si tienes antes de las habilidades y 10-30 de velocidad de movimiento. Para hacer una tontería mucha gente dirá ya, pero con esto pierdes un poco de daño, pierdes... Sila sinceramente tiene tantísimo daño el cabrón que lo que más le interesa es cuanto antes tenga las habilidades mejor y cuanta más velocidad de movimiento mejor también, porque se aprovecha muchísimo, sobre todo para posicionarte y para esquivar alguna otra unidad a la que no le quieras dar con la E si quieres darle al de atrás pues te es más fácil deslizarte y con este ítem pues se agradece. Luego el roba almas es de media y es la evolución de este propio ítem ¿vale? El sello oscuro. ¿Ves? Las acumulaciones de gloria obtenidas pasan de este objeto al roba almas. Entonces todo esto te da todo lo mismo, ¿vale? Otorga pero 4 acumulaciones por asesinato y 2 por asistencia ¿vale? ¿Y qué pasa? Que al morir se pierden la mitad de acumulaciones que lleves. Es una putaza, ¿vale? Y hay hasta un máximo de 25 acumulaciones. Imagínate un Silas con las 25 acumulaciones. Pues el mismo con Silas os aconsejo que si vais con el sello oscuro o con el roba almas intentad no morir. Pues si no morís luego hacéis un burst y un daño de la putísima hostia. Y evidentemente el solero mortal de Rabadon que te da muchísimo AP y encima luego te da muchísimo más porcentaje de AP. O sea, esto es para hacer muchísimo más daño. Ni más ni menos. Objetos secundarios. Bastante vacío contra tanques porque te da penetración mágica y bastante. Abrazo del serafín también. Uy, abrazo demoníaco, sorry. Está hecho para tanques se parece mucho a Leandry, ¿vale? Mirada de Azakana. Dañar con habilidades a un enemigo cosa es fácil. Inflige un 1,2% de su vida máxima como daño mágico o por quemadura, ¿vale? O sea, sé que contra tanques viene de puta madre. Cuanto más vida máxima te da al enemigo más daño le haces con este ítem. Y luego tienes un 10 de armadura y resistencia mágica si afecta a un campeón, ¿vale? Esto digamos que contra ataques está muy bien y para ser tanque también, ¿vale? Si quieres aguantar un poco más consilas porque el equipo enemigo es muy agresivo y tal y no tenéis tanques este ítem es bastante importante. Y luego como último ítem os pongo el Morellonomicon, ¿vale? Porque es el típico ítem de AP, ¿vale? Que además te da vida si eres un poco más tanque. Pero es más que nada porque da heridas graves. Cuando tú haces daño a un enemigo con una habilidad, ¿vale? Bueno, con daño mágico, incluso los básicos potenciados sirven, le metes heridas graves. Como los básicos potenciados por ejemplo son en áreas muy fácil dar a 2 o a 3 a la vez sin querer en medio de una teamfight. Entonces a los 3 les aplica serias graves. Lo que hace eso es que reduce los efectos de curación y regeneración. La ultimundo, las curaciones de una Soraka, las curaciones de un propio Vladimir, todas esas curaciones pues son disminuidas. Ni más ni menos, para contra campeones que se curen mucho piates de sí o sí, pues les haces un Gunther de la hostia. Dicho esto, esta es la build principal usada con siglas. Ahora os comento, para el siglas jungla, si alguno quiere probarlo ahora ya no está de moda, antes sí, ahora ya no, es más, ahora con los nuevos ítems nos renta y con el nerfeo de la jungla, menos aún. Pero si queréis probarlo, evidentemente no hay que tener mucha cabeza, ¿vale? Empecéis con uno de los objetos de jungla, ¿vale? Ya sea el azul para ralentizar o el rojo para hacer más daño. Siendo siglas, yo muchas veces me pillaba el azul y fuera de coñas. Sí que es verdad que con el rojo haces más daño al final, pero con el azul como ralentizas a distancia te era mucho más fácil luego no fallar la E, por ejemplo. Así que yo, sinceramente, se me solía pillar el espada de granizo, pero eso ya depende de cada uno, ¿vale? Evidentemente vas con flash y aplastar, ¿vale? Que mucha gente luego me dice es que no puedo pillármela porque no vas con aplastar, tío. Tienes que ir con el smite, ¿vale? Con el summoner del smite y luego en cuanto a los ítems, bueno, el anillo de doran no se pillaría y en vez de guardia invisible se pillaría lente del oráculo, ¿vale? Para detectar wards a lo de rankear y en cuanto a la build suele ser muy parecida, ¿vale? Porque además el corcho, el escarcha eterna este te ayuda mucho a la hora de rankear. El cono ese que ralentiza o si no es tu nea, es un canteo. O incluso el sintomisil porque es un desliz de más que encima hace daño. Entre tu primera E y el sintomisil es como doble desliz y encima luego tienes la segunda E, las cadenas, ¡buah! Toda la hostia. Es la hostia, ¿vale? Así que en jungla en cuanto a la build suele ser muy, 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 muy parecida pero sí que es verdad que a lo mejor en un objeto mítico puedes cambiar a sintomisil pero a lo mejor te es más fácil rankear con ello. Aún así, incluso en jungla se suele pillar el Tempestad de Luden porque te es más fácil farmear con ello y tal. Pero bueno, dicho esto, con lo que os dije, ¿vale? Os he comentado un poco de si la jungla también por encima pero tampoco es que se utiliza ahora mismo pero bueno, por si alguno le quiere dar un poco dejadme en los comentarios si lo probáis y decidme qué tal, ¿vale? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, vamos con el tema de los counters, ¿vale? Como siempre os digo, cuando llegamos al tema al tema de los counters no sé si estoy diciendo si os toca este campeón no jueguéis con este, no, para nada, ¿vale? Porque el counter depende también de lo bien que se dé jugar con Silas o lo bien que se le dé jugar al enemigo con ese campeón. Dicho esto, los que salen en azul suelen ser campeones que le hacen counter a Silas, ¿vale? Que son fuertes contra Silas y los que salen en rojo son campeones que son débiles contra Silas o suelen serlo. Evidentemente, a ver, Silas es un personaje bastante agresivo aunque sí que es verdad que puede llegar a pokear pero no deja de ser a Melea así que aquellos campeones que tengan mucha distancia les puede joder como el ejemplo de Vel'Koz o el propio Mazahar que desde la distancia les puede joder bastante a Nibia también pero ¿qué pasa? Que por ejemplo tú con Nibia le puedes joder el tema de la Q con el tema del desliz como tú pides a Nibia le revientas el orto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ejemplo? Veigar como te encierra en el circulito por mucho desliz y tal de ahí no puedes salir por eso mismo Veigar le hace bastante counter. Cosa a tener en cuenta Catalina tiene mucha movilidad cosa que a lo mejor te hace fallar alguna que otra habilidad con Silas. Luego Corkis a distancia puede llegar incluso a pokear bastante más tiene el W para escapar Luego Niko te puede trolear mucho con la copia porque a lo mejor tiras cadenas tira la copia y le das a la propia copia y a lo mejor gastas un poco de tu daño con la copia entonces te das un poco a la mierda. ¿Qué pasa también? Que evidentemente hay R's que si tú le robas a alguien la R por ejemplo la R de Vel'Koz si tú se la robas a Vel'Koz en medio de una teamfight haces mucho efecto porque si en medio de una teamfight están todos pegados y tiras tú la R de Vel'Koz que le ha robado le hace mucho efecto al igual que la R de Galio la puedes usar si se la roba y si uno usa la ulti tú puedes también usar la ulti con él en plan y caer los dos etc. etc. evidentemente los campeones que suelen ser débiles contra contra este contra Silas para empezar son campeones a ver Fizz por ejemplo Fizz si que es verdad que tiene el tema de la E para deslizarse y tal bueno para saltar y que no te le termine y esquivar así habilidades pero que pasa que Silas como te roben la ulti y con Fizz te comas la ulti si que es verdad que con la E puedes quitarte el pescado por así decirlo pero eso no quita el que luego Silas tenga muchas habilidades para pillarte en 0 coma y reventarte el orto cede más de lo mismo encima esa melee puede llegar a poca pero esa melee a Zir bueno en meta actual es que está un poco en la mierda no es por joder pero es así Sindra sinceramente está ahí ahí yo counter como tal si y no es que esto es como todo que pasa Sindra no tiene movilidad al igual que Twisted Fate tiene un dryl stun pero no tiene movilidad entonces como le pillas con el burro le revientas en 0 coma porque no aguantan una mierda lo mismo pasa con Lucian luego con Irelia pues es fácil esquivarle alguna habilidad Sindra por ejemplo si te lanza bien la heal se la esquivas no te stunea y entonces ya la revientas porque si no no te stunea poco más puede hacer o no te empuja más bien si no tiene lo del empujo el stun pues se va un poco la mierda y lo mismo pasa con los demás personajes luego Renekton por ejemplo yo que sé en fase de líneas es muy bueno vale pero sí que es verdad que luego decae bastante si en fase de líneas no te destroza el orto se cae un poco la mierda y Silas tiene bastante sustain quieras que no pero bueno el tema de los counter como os dije vale es algo que a lo que yo diría que no le hicierais mucho caso pero bueno que es lo que le jode a Silas el pokeo porque él es a melee y no es a distancia y personajes que tengan mucho CC vale pero bueno eso yo creo que le jode a casi todo campeón pero a Silas también le jode bastante porque es como que le jode los combos además puede llegar a ser muy previsible porque si tú justo lanzas las cadenas a Velcro le da tiempo a lanzarte la E justo debajo suya y en cuanto tú te lanzas con la cadena te empuja y entonces ya te puede meter el burst en 0 coma por eso mismo también te puede llegar a hacer counter pero bueno dicho esto como os dije a los hunters dejaros un poco de lado tampoco le jode mucho caso a esto pero lo he dicho y bueno evidentemente personajes como Akali si por muy oculta que estés como le des tienes ataques en área que puedes llegar a darle un quest en invisible o incluso el tema de la propia E como le dejo las cadenas aunque esté invisible ya la ves y le empiezas a dar de hostias vale luego a Tristana le puedes cancelar el salto etcétera y para más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer espero que sea rentado como os dije al principio del vídeo es una guía muy muy completa me ha llevado bastante tiempo es mucho trabajo y eso así que de corazón agradezco el tema de los likes y los comentarios en serio se agradece más de lo que queréis compartir el vídeo con aquellos que quieran jugar a Silas o hayan empezado a Silas o creáis que esta guía les puede venir bien porque también le puede venir bien saber de Silas si no os gusta a Silas también como jugar contra él vale os puede venir bien saber de un campeón para poder jugar mejor contra él dicho esto pues en la descripción tenéis toda la información de mi canal mi canal de Twitch mis redes sociales vale Facebook, Twitch en Instagram mi grupo es de Whatsapp Telegram mi Discord tenéis incluso mi canal secundario y evidentemente como siempre os digo activa la campanita tanto en Youtube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos y guías o cuando hago directos vale y pues nada más el tema del sorteo también está en la descripción vale el tema de cómo funciona y todo un placer chicos y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.